Estos son los encuentros regionales de comunicación audiovisual previos al encuentro nacional que se va a realizar en noviembre también en Mar del Plata. Así que, la verdad que estamos muy contentos. La participación ha sido muy grande. Seguirán también debatiendo en los distintos paneles. Y es un encuentro de todos los sectores de la comunicación audiovisual, del sector privado, del sector público, de las naciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, comprometidas con la comunicación. Y demuestra también la profunda transformación de la comunicación que se vive en el conjunto del territorio nacional desde una profunda perspectiva federal, fruto de lo que es la ley de servicio de comunicación audiovisual y el esfuerzo también del conjunto de las áreas. Lo que buscamos además es una profunda perspectiva federal que tiene que ver con que vos puedas ver en tu lugar, escuchar en tu lugar, tu realidad, tus tradiciones, tu cultura, tu historia, tus tonadas, lo que vos sos. Entonces nosotros decíamos siempre vernos o escucharnos nosotros y no siempre a otros. Digo nosotros, en ese nosotros que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro presente, con nuestro futuro y con lo que vivimos. Y en cada rincón de la Argentina está sucediendo esto, que aparecen las voces que no estaban, aparecen las imágenes que no estaban, porque hubo durante mucho tiempo quienes quisieron concentrar la palabra, que es una manera de concentrar también su poder, para concentrar también sus privilegios, para concentrar también los recursos de este país en términos económicos, naturales, comunicacionales, etc. Creemos que también la producción de contenidos es un hito de soberanía, es un hito de integración, de inclusión, de actores como bien señalaba Martín, también antes no tenían lugar donde expresarse. No había un Estado que fomentara la participación de esas voces a nivel federal. Creo que los encuentros de comunicación audiovisual lo que buscan es eso, marcar una nueva agenda con mayor pluralidad, con mayor pluralidad, con mayor diversidad, con mayor cercanía a las expresiones populares de la cultura también. Creemos que eso es lo importante, no solo regirse por las leyes del mercado, sino también por el derecho a la comunicación y el derecho a la cultura que todos los habitantes de nuestro suelo tienen. Y el trabajo en la comunicación es una de las banderas que está llevando adelante Martín, obviamente con el acompañamiento de otros institutos como el Inca también, como el Ministerio de Planificación que ha puesto muchísimo esfuerzo también para que haya horas de producción, más de 4.000 horas a nivel federal grabadas, que hoy son parte del acervo cultural, que antes no tenían con qué financiarse y no tenían dónde mostrarse. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos tratado de aportar a esas tres líneas, con las paritarias, en la distribución del ingreso, con la generación de empleo, con la distribución del conocimiento con esto que tiene que ver, con este trabajo conjunto que venimos haciendo con todos los ministerios, con el Inca, con el Afka, en favor de la formación de todas las nuevas capacidades, de todos los nuevos oficios que demanda esta nueva realidad comunicacional que estamos viviendo. La ley de medios, la ley de medios en su espíritu tiene también la generación de empleo como uno de sus objetivos fundamentales. Este es un tiempo donde ha irrumpido en el proyecto popular en el mundo de la comunicación y eso definitivamente tampoco se va a retroceder, ni un paso atrás. Y esto va a significar que vamos a seguir trabajando en la misma línea, con la misma solidaridad y con la misma convicción que lo ha hecho Néstor en un principio y Cristina ahora.